El Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación determinó no aplicar sanciones a dos jóvenes que presuntamente tuvieron sexo en plena calle frente al COVAC Saltillo y que aparecieron en redes sociales. Tenemos conocimiento de la nota en un momento que salió, eran alumnos del COVAC, de Leilio Ortiz obviamente, pero más sin embargo el área jurídica revisó el caso de la misma Secretaría. No vimos alguna situación ahí grave en ese sentido, más sin embargo cada subsistema, cada subsistema no más el COVAC, tanto de media como de superior, pues bueno, están al pendiente de estos temas con los jóvenes dentro de las instituciones. No, al final de cuentas estos jóvenes al parecer, tengo entendido, estaban afuera en frente del plantel, pero más sin embargo no incurriendo en alguna situación. Así se vio en el video que yo no puedo asegurar que estuvieran haciendo alguna otra cosa, situación inmoral. Expuso que están de acuerdo en que la policía detenga a los estudiantes cuando están infringiendo la ley o reglamento fuera de los planteles. Bueno, si lo están haciendo en vía pública, de acuerdo a las leyes municipales y estatales, pues bueno, si están incurriendo algún tema de actos inmorales, pues bueno, obviamente se tiene que hacer respetar la ley en ese sentido. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.